Atlas está prácticamente fuera de Liguilla. Aún así, en la institución rojinegra se trabaja para cerrar de la mejor manera el clausura 2019, así lo expresó el timonel argentino Leandro Cufré. No, como no pensamos en el tema de la Liguilla, no pensamos ahora en el tema porcentual, nosotros lo que nos tenemos que ocupar es de sumar. Después al final del torneo se sacan cuentas, pero no puedes especular con que me faltarían 4 puntos para entrar en Liguilla, 6 puntos o 9 puntos para entrar en Liguilla o para estar el próximo año más tranquilo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sumar, porque es nuestra obligación sumar, porque tenemos enfrente y estamos vistiendo una playera que necesita sumar puntos para seguir estando ahí arriba como se hizo en varios años.